¡Y que vivan las chivas, sí señor! ¡Vámonos! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana A ver de jara fresca del río, son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada ¡Y arriba los chivas, señores! ¡Cumplió la apuesta! ¡Chivas, carajo! ¡Vamos, chivas! ¡Ya no soy la novia de América! ¡La novia de los chivas, hermanos! ¡Cumplió la apuesta! ¡Cumplió la apuesta!